Bueno amigos, voy a cantarles la letra que se llama Yo soy la vez y me dicen así Yo soy la Cepalcentral Veo cantar de Antalgo Soy raízo y perdario de la tradición horario Soy raízo y perdario de la tradición horario Yo soy el espíritu acento De una raza cibuana Que hasta que a la mañana se oye como un abelco Soy un grato sentimiento y una expresión cultural Yo soy el loito renciano en besos y poesía En la linda tierra mía yo soy la Cepalcentral En la linda tierra mía yo soy la Cepalcentral ¡Ey! ¡Sé que soy inspiración! ¡Oh! 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 Que cuentas y cantor Un cuento de mis amores que entran en el corazón Pero yo soy la Cepalcentral De ella yo soy la unción que cultivaron tras año Transmitiendo esperanza, soy consuelo que alcanza el alma que llora apenas. Soy una invitación plena del velado rebaño, el legado de antaño de Bernardo, la memoria. Soy parte de la historia, soy raíz, soy perdaño. Soy parte de la historia, soy raíz, soy perdaño. ¡Eh! Lo digo con gran premura, para tu reconocimiento. Y tengo el conocimiento que soy la vecina pura. Mi forma en mi estructura viene esta raíz ancestral. Soy la muestra cultural que activa raza cenú. Soy goza y errosinú de la tradición oral. Soy goza y errosinú de la tradición oral.